Si él empieza a hacerle daño y ataques en contra de Guaidó o la Asamblea Nacional o los diplomáticos norteamericanos o hasta el pueblo, van a haber consecuencias graves y en eso lo voy a dejar, porque no me corresponde a mí hacer anuncios sobre eso ni decisiones, realmente eso le corresponde a la Casa Blanca. Lo que le puedo decir, el paso más importante que empezamos a trabajar ya es ayuda humanitaria, una coalición internacional multilateral a través de los países vecinos y la comunidad internacional entrar a Venezuela, poderle proveer al gobierno del presidente Guaidó ayuda humanitaria, medicina, comida y equipo del médico para empezar a trabajar con la crisis humanitaria que existe dentro de Venezuela. Eventualmente se va a hablar también en los próximos 45 días, tienen que hacer un llamamiento, una elección y obviamente también trabajar sobre un plan de restaurar y recuperar los daños que ha sufrido Venezuela, más de 50 mil millones de dólares lo que va a costar, por ejemplo, restaurar el sistema eléctrico que ha sido dañado, pero todo eso...